Tu voz y valor sabrán cómo brillar Si no pares de cantar tu mejor canción Se libre, sí, creo un poco más en ti Deja tus sueños salir, vive la emoción No pares, por ti lo debes hacer Y el camino será sin miedo a ser más Buscar más, soñar más Verás que todo puedes lograr al final Si das más Hoy por tus sueños Solo tienes que hacer más Solo tienes que hacer más El aire al fin tiene un poco de jazmín Tu familia es junto a ti, tú no debes estar Confío en mí, podré seguir No me rendiré, lejos quiero llegar No pares, por ti lo debes hacer Y el camino será Sin miedo a ser más Buscar más Soñar más Verás que todo puedes lograr Al final Si das más Hoy por tus sueños Solo tienes que hacer más Solo tienes que hacer más Solo tienes que hacer más Buscar más Soñar más Solo tienes que hacer más Solo tienes que hacer más Al final Si das más Hoy por tus sueños No te he equivocas